¡Aplausos! La noche se hace larga, tu vida tiene un calma cantar y siempre cantar Tu voz, que al estango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó Tu voz, con duendes y fantasmas, que respira con el asma de un viejo bandoñón ¡Canta! La ganta con arena, tu mente verde que mañana no cantó ¡Canta! La ganta está aplaudiendo, que aunque te esté muriendo no conoce tu dolor ¡Canta! El rollo del cielo, debajo de tu almohada un verso te dejó Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duele tu dolor Cantor de un tango equilibrista, más que un cantor artista con vicios de cantor Y ya ves, le falta siempre el aire, cuando no está tu voz a vos Que tanto me enseñaste, le dije que cantaste conmigo una canción ¡Canta! La ganta con arena, tu voz tiene la pena que mañana no cantó ¡Canta! La ganta con arena, tu voz tiene la pena que mañana no cantó ¡Canta! La ganta está aplaudiendo, que aunque te esté muriendo no conoce tu dolor ¡Canta! Y ya ves, le falta contigo que... ¡Canta! La ganta es la 건 scoge del amor, que la bella la picante que acaba pero no me toco con major ¡Cantor! La ganta ¡Canta! 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 Yo creo que hay ganas tu ayuda! ¡Canta! Abajo de tu almohada, un bello que le dento Autazio, preocupando para algunas mechas que después te darem ¡Canta! 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 ¡A Notice! ¡Canta! Tú te darás... Buena la gözita, ¿Quién vamos? ¡Gracias!